Vamos a ir a una cafetería Pase, pase, pase ¿Qué pasa chavales? ¿Te vas a tomar antes de ir al este o no? ¿Que me vas a tomar? ¿Qué chuches? No, estos son chuches y son gominolas ¡Ay Dios! A ver son pequeñitas, ¿no? Ah son como... Y nada es lo mismo Y luego estás ahí flotando Y bueno... Ahí fui a tres, ¿no? Sí, una para cada uno Yo me he metido a la tres de una No, no, tío Ahí va a ser la deliciosa Y bueno Como veis Aquí anochece súper temprano Son las cinco aproximadamente Y ya es casi de noche Aquí tenemos la ópera Es esta de aquí Que vendremos más tarde Porque la ópera que hemos pillado Las entradas estas Empieza hasta las siete y media creo O sea que vendremos más tarde por aquí otra vez ¡Gracias! Y bueno, ya estamos aquí en el reloj este ¿Cómo se llama este reloj? Reloj Anker Anker Ok ¿Y qué va a hacer? Explícanos Tati, ¿qué va a hacer? No, se supone que va a salir de ahí Cuando den punto Pues alguna figurilla Y que... No sé, se supone que va a salir de ahí Para hacer algo Cantar o... O bailar O sea... Bueno Ya lo veremos Nos queda literalmente cinco minutos ¿Qué veis ahí por detrás? ¿Veis ahí gente escondida? Pues era eso lo que... Esas se salen Más cercanos O sea... Claro, a lo mejor Van así ¿Ves? Van así Pues nada Esperar cinco minutos era Para que sea en punto, ¿no? Ah, pero a lo mejor Llega hasta 62 Vuelve hasta 0, ¿no? Lo guapo es eso Eso, eso Ahí se ven los minutos ¿Dónde se ve la hora? La cosa es... Ahí se ven los minutos ¿Pero cómo se ve la hora? Ah, mira Y encima cada muñeco tiene su hora O sea que tú tienes 12 muñecos Sí, mira Tienes... Claro, hay un 5 Hay un 5 en el muñeco ese que está ahí Entonces imagino que cuando pase Sí El siguiente muñeco es el 6 Sí, sí Es el siguiente Es el que está escondido Y vuelve a empezar desde cero Y va avanzando Entonces ahora mismo son las 5 y 55 ¿5? ¿Son las 5 solo? Sí No mames, wey Sí Vale, son las 5 y 56 Está arriba con los minutos Y... Y... Estamos esperando a que cambie de hora Según esto le quedan 2 minutos Está mal señores Voy a avisar al ayuntamiento porque han puesto mal la hora aquí y estamos todos perdiendo el tiempo a deshora Sí Bueno, ya está la gente así agrupado para ver esto A ver si ya se pone Porque esto viene con retraso, wey ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Ahora! ¡No! Queda un minuto ¡Joder! Esto parece como las uvas ¡No! ¡Los cuartos! ¡Los cuartos! Sí, eso, eso Pues sí, literal así ¡Vamos! 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 ¡Entra el siguiente! Vale, vale Next No le queda nada chicos No le queda nada Conciencia A few moments later Seguimos aquí Me cago en la puta Y bueno, ahí como veis Está saliendo ya el número 6 Queda un minuto Un minuto Se va el 5 Y ya llega el 6 It's coming It's coming Vale, está muy cerca chicos Está muy, 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 muy Muy cerca Quédate No te vaya el 5 Pues nada, seguimos aquí Quédate raro duro Mira, te lo perdiste, Sergio No ha hecho nada Sí Oye, yo creo que no va a ser nada Hagan todos aquí mucho empiega A ver si la gente dice El Juan Esteban ahí Creo que se tiene que poner 6 en 0 Pues nada, ya son 5 El otro puto minuto Simplemente se va a poner más oscurito Come on He's coming Como no salga nada por las ventanas estas Se lo mato Como no salga por ahí ni por ahí Pensé que va a hacer algo ¿Y ya está? Eh, en serio Se le va a tocar la campanada y se acaba así Yo les dije ¿What the fuck? No, de repente todo el mundo se fue y empieza a que... Nada Pues nada Chavales, vamos con la campanada y nada más Yo vamos con la que nos gozamos Decepcionado, eh Decepcionado con la vida, tío Yo ahí me había hecho la ilusión del mundo Pues nada, vamos a desayunar Desayunar? Ah, vamos a merendar No, el desayuno es la merienda de hoy en día, hermano Y luego iremos al Cristina's Studios Pues si no lo sabéis, es un puti Bueno Desde aquí vamos a dar saludos a Luis A... ¿Quién falta? Luis A Vito A Vito Y... ¿Y quién más? Ya está Ya está Bueno, Juanjo también Y Juanjo también, sí Y ya está ¡Ay, Michael! ¡Miquel! 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 Y ya está, los OGs ¡Miquel! 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 ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Parse! Pues estábamos mirando una mazanilla mazanilla se dice Camil Abdí ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Muñad! ¡Muñad! Y bueno, ya estamos aquí en Café Motor y vamos a probar el Apple Strudel con un cafecillo o algo y después de esto con pelita bueno mi gente ya estamos aquí en la ópera estamos aquí en la ópera y procedemos a entrar al recinto esto creo que es algo tío ya estás un poco rojo no mames bueno la cosa es que el hombre este se ha tomado unas golosinas chulas y ahora está ahí en las nubes oh my god espera somos unos duros por la entrada por cierto la gente va a llevarse a elegante y nosotros vamos de calle chicos aquí hay gente muy elegante y bastantes bocas ahí lo dejamos aquí hay mucha alegracia van todos en blazers en trajes y nosotros aquí con deportivas y bueno no se puede grabar no se puede grabar aquí dos conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo pondré ahí Y bueno, bien lo hemos visitado Creo que casi al 100% Si no es el 100% Por lo menos es el 95% Solo nos quedó algunas partes por visitar Pero lo realmente importante Ya lo hemos visitado y eso Algo más que añadir bro Este hombre se quedará un poco más aquí Y los que nos iremos somos yo El Juanes, Lara y Tati So, yeah, that's it I hope you like this vlog Subscribe, like Do all the shit That's all I hope you have a good time And I don't know what to say Peace I don't know No, no, no Vamos de aquí, son las cuatro y media. ¿Heltsport ya? ¿Heltsport? No, no, no. ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No, 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 no. ¡Muy bien! Un momento, date la vuelta quizá un poquito. Que no se pierda la costumbre.